¿Qué tal, Karina, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues, contrastante el tiempo atmosférico en el país. Tres cuartas partes del territorio nacional presentan cielos claros, pero no así en los estados del sureste por la presencia de un ciclón tropical. El frente frío número 7 se desplaza en Baja California y Sonora. Por delante lleva un jet que provocará vientos moderados con ciertas rachas fuertes. Tras él, viene una masa de aire frío que provocará un fuerte descenso de temperaturas primero en los estados fronterizos del norte, después en la mesa central y sector oriental del país cuando salga a los mares del Golfo de México y propicie mal tiempo, principalmente este sábado próximo, en los estados de dicha vertiente. Por otro lado, el ciclón tropical Liza, ya en tierra, se localiza 200 kilómetros al este sureste de Ciudad del Carmen. Lleva vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora, es decir, todavía con fuerza de tormenta tropical y presenta un movimiento al oeste a una velocidad de traslado de 17 kilómetros por hora. Saldrá como depresión tropical al Golfo de México por las cercanías de Villahermosa. Ahí se mantendrá algo estacionario frente a las costas de Veracruz hasta el próximo sábado. Por lo pronto, se esperan muchas lluvias en los estados de la península de Yucatán y del sureste mexicano. Aquí en la región de Bahía de Bandera sigue el buen tiempo. Amaneció con cielos medio nublados, pero predominarán las condiciones soleadas la mayor parte de la jornada. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. La temperatura máxima rondará los 28 y 29 grados, algunos grados más, en kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 20 grados y medio en áreas urbanas, 18 grados y medio en zonas periféricas. De momento eso es todo. Adelante Karina.